Estamos por comenzar con la ejecución de un nuevo ordenador vial. Como primera medida se ha empezado a ejecutar lo que son las rampas, donde irían las sendas peatonales, y unos pequeños cortes en los radios de giro para contener el paso de los peatones. Y así luego se va a comenzar, ya empezamos a trazar lo que es el futuro ordenador vial. Así que en breve, en esta semana, comenzaremos con la rotura de un anillo donde después se va a ejecutar con hormigón este nuevo ordenador vial. Bueno, ¿este ordenador va a afectar también, va a modificar los canteros centrales aquí en la Güemes, en la Avenida España? Así es. En este caso es un ordenador vial de unas dimensiones más pequeñas de las que conocemos. Va a tener 9 metros de diámetro. Así que, en primera medida, hemos decidido no tocar lo que son los canteros centrales, justamente para contener el paso peatonal, que nosotros le llamamos cruces seguros. Así que, bueno, la intención es tocar lo menos posible, pero sí tratar de ordenar el tránsito con esta nueva rotonda. ¿Hay alguna certeza de en cuánto tiempo se iniciaría la obra? Bueno, la intención es que este ordenador vial se pueda llegar a culminar antes que la inauguración del puente. Justamente hemos tomado esa medida para que apenas esté inaugurado el puente se pueda llegar a circular normalmente. ¿Es una obra que se terminaría rápido, digamos? ¿Tendría un plazo de ejecución corto? Sí, tiene plazo de ejecución corto. Estimamos nosotros que en un mes, un mes y medio, puede llegar a estar culminado. ¿Cómo está marchando la otra rotonda allí en la intersección de los bulevares? La otra rotonda viene con muy buena ejecución. Se están culminando los canales principales y los sumideros. Y en breve se va a estar comenzando a hormigonar el primer paño para que tenga de referencia lo que es al frente del top, para así continuar con el resto de la calzada. ¡Gracias!